La provincia de Alicante reúne todos los requisitos que los turistas de crucero demandan. Sol y playa, gastronomía, museos, cultura, espectáculos, fiestas y patrimonio histórico. Son algunas de las características que se han destacado esta mañana en la cuarta jornada de la Asociación Alicante Costa Blanca por el Turismo de Cruceros. Durante toda la mañana se ha reflexionado en el Hotel Melilla de Alicante sobre el turismo de cruceros. En unas jornadas organizadas por la Asociación Costa Blanca por el Turismo de Cruceros que lo que pretende es fomentar, dar más oferta a los turistas cruceristas que llegan hasta el puerto de Alicante y en eso están. Por eso han congregado también a todos aquellos sectores que tienen que ver con el mundo del turismo y también aquellos municipios o ciudades que se quieren sumar a este turismo de cruceros para aportar más valor añadido a esta actividad. El objetivo es posicionar a Alicante Costa Blanca como referencia turística internacional a través del turismo de cruceros. Dar a conocer el destino Alicante Costa Blanca a navieras, turoperadores, agencias de viajes y mayoristas de turismo. Dar a conocer la creación de valor de Alicante Costa Blanca con su innumerable catálogo de atractivos turísticos. La capital, Alicante, aspira a ser puerto base para los cruceros, es decir, que salgan desde aquí y arriben al puerto los grandes barcos que llevan a los viajeros por el Mediterráneo. Seguir reivindicando todas las bonanzas que tenemos para volver a ser puerto base porque estamos preparados y lo estamos deseando. Así que celebramos este Día Mundial del Turismo fomentando a Alicante como puerto base. En este empeño están las ciudades más importantes de la provincia que ven en el puerto de Alicante una puerta directa de entrada a la promoción de su gran patrimonio. Como Orihuela, que ya cuenta con estación de ave y ahora se suma al turismo de cruceros para ofrecer su gran riqueza cultural y patrimonial a los turistas nacionales e internacionales que llegan a la costa alicantina. Orihuela tiene unas características muy diversas. Te puedo decir, es una ciudad monumental, una ciudad artística, una ciudad de personajes ilustres. Una ciudad que tiene playas, 16 kilómetros de costa, dos puertos deportivos, cinco campos de golf. Una gastronomía increíble. En estas sesiones de esta cuarta jornada se han puesto en común análisis, opiniones e iniciativas por parte de prestigiosos ponentes, quienes desde distintos sectores de la actividad relacionada con el turismo de cruceros, han ofrecido ideas inspiradoras para el fortalecimiento y crecimiento de la actividad económica y social relacionada con este sector.